Los originales, La Puerta Roja. ¡Dadia! 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 Espera, espera. Aléjate de mí. No te haré daño. Ya no eres el mismo. Soy el mismo de siempre. El mismo que te ama. ¿Sabías lo especial que era ella? Siempre pensé que la protegerías, que sería tu esposa y que un día yo la llamaría hija. En cambio... No le hice daño. Aprendiste a esconderte de quien eres por cientos de años. No. Yo no lo hice. No lo hice. Daño a Dadia. Nunca lo haría. ¡Pero lo hiciste! Tu madre pidió mi sangre. No dijo nada de que la magia negra te convertiría en un monstruo. Mírame. Yo no soy... un monstruo. Dadia. Mi hermoso hijo, basta de esconderse. Es el momento para que lo recuerdes todo. ¡No! Diga que no te dañaría. No quiero hacerlo. ¿El Aya? ¡Corre! No quisiste hacerle daño. La amaste. Pero no podías competir contra en lo que yo te había convertido. Un depredador. Y ella se convirtió en tu presa. ¡No! Fuiste tú. La mataste por su sangre. La usaste para paralizar a Klaus durante siglos. No escucharé otra palabra. No tienes que escuchar, hijo. Lo único que tienes que hacer es no olvidar. Estás distorsionando mis recuerdos. Fuiste tú quien asesino a Dadia. Oh, utilicé su sangre para el hechizo que suprimió el aspecto del icántropo de Niklaus. Pero para cuando me la trajiste, ya estaba muerta. No puedes reescribir la historia. No. No, no puedo. Y no lo hice. No hasta que lo consentiste. Cuando volviste a ser tú otra vez, me la trajiste. Pero era demasiado tarde. Te dije que eras un buen hijo, que me dejaras ocuparme de ello, que podía hacer que todo desapareciera. Y luego te dije no sufrirás por este recuerdo, ni serás atormentado por la culpa de lo que hiciste. Lo que pasa detrás de esa puerta se queda ahí y será olvidado. Te dije que te limpiaras, que si estabas limpio, nadie sabría lo que eras o lo que habías hecho. Oh. E hiciste exactamente eso y más. Creaste un lugar en tu mente para colocar a tus víctimas. Empezaste a creer que siempre y cuando tu traje estuviera impecable y tus manos limpias, podrías mirarte en el espejo y decirte que todo estaba bien. Nadie necesita saber lo que hay detrás de esa puerta. pero mil años es un largo tiempo el haya y un lugar destinado a esconder un pecado imperdonable ahora está lleno al reventar con tus obras más monstruosas. ¡Ya basta! ¿Cuánto tiempo pasará antes de que esté el cadáver de Hailey tras esa puerta? ¡Ya basta! Debes tener miedo de que si te ama la destruirá como destruyó a Celeste y a Tatia. Tome mi oferta. Ambos de nuevos cuerpos vivirán de nuevo. Puedes darle la hija para reemplazar a la que perdió. No vas a romperme. Ay, tú en verdad estás roto, mi hijo. Pero no irreparable. Estoy aquí para arreglarte. Estoy aquí para arreglar a todos. Gracias por ver el video. Gracias.